Bueno, gente, estamos en directo. Gracias. 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 ¿Cómo le va gente? ¿Todo bien? De hoy, el like.. Uy. Toda esa gente boludo. bueno al 19 13 albert muchas veces mary alnue ma wendy león luisa y sala luisito creen en ti mercano nanu pereira y adrián de gol o bidol o eduardo eva de vergenio rodrigo cristiano cristiano noviembre luís torres maría jesús valiento ro con la del coro en él raúl sánchez ramos aurelio castilla para llenar en camino paredes a gm garcía eduardo raúl a la foto guacam a buscar a un pedro que ver javier guatalo pato luna y juan carlos dejada y rocío gonzález muchas gracias por seguirme por facebook muchísimas gracias guau por qué no me andan las redes siempre me pasa lo mismo siempre no me anda las cosas español por favor no 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 me desactivó eso estaba desactivado ahora si funciona que raro estaba desactivado pero bueno, sigamos con la misión de esto no puses la arena, alertarás a las hormigas leo, hazlo, no te muevas ¡socorro! ¡muy bien! ¡qué falso es solo! nieto que la arena hola 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 un huevo en el segundo un huevo 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias, señor Morgan. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Soy la mamá León. Soy la mamá León. ¿Y qué onda con el micro, boludo? Que a verlo veo más abajo, boludo. ¡Ahí! No sé qué onda, se baja solo el micrófono. Será que lo golpeé sin querer a mi vieja ahora. Vamos, mi niñas, vamos. Vamos a hacer el amor. Gracias. 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 en y ah ah a ver dos a 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 Gracias. 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 No me acuerdo que eran dos, pero bueno. Dicen que eran dos. La verdad que no recuerdo Llegamos chicos 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 Enorme Llegamos 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 Gracias. 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 vamos poniendo retro hijo de puta un saludo 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 Es que día nomás me fui a la cocina a buscar agua Y encontré una banana Muy rica la banana Muy rica la banana Un poco de agua y sigamos con esto Ah mi Dios La melanesa que comí me cayó muy mal Me cayeron muy mal Tenía hambre Ah si vos Como vas con los estudios Hola Albert como estas hoy No me acuerdo si es por acá o no boludo Esperando Esperando Vamos mi niña Vamos Hola Gracias por ver el video 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 Lo vemos Gracias por ver el video 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 baile. Muy bueno. Así haces directo hoy. Así te doy right. Ay, mi Dios. Ralo. Y vida. Vida, vida, vida. Bueno, avísame si te doy right porque yo voy a estar en un tiro largo porque quiero terminarlo hoy en este juego. Aparte. ¿Cómo era para pasar para bien? No, 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 no. No, 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 no. Salí, socio. No, pero por favor, aún no te doy right y me dices gracias. Ay, es que te amiguita, en serio, es muy te amiguita la señorita. Moriste, moriste, porquería, moriste. Dios, boludo. Estoy sufrimiendo con esa porquería, voy a ponerle una. La presión. Para acá, ¿no? Mejor. Mejor. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. para empezar a empezar si yo te doy un rayo o no tenga drama es empieza a cerrar así que hay que pasar rápido pero yo te dije que siempre que pueda te voy a ayudar así muy térmica conmigo o chateas conmigo pero muy buena amistad la verdad que me caíste bien igual me alegro en la vida es aquí guardo lo metí en esa cálcula del padre pero como lo secuestraron lo secuestraron lo secuestraron me parece que había algo por acá hola mi niñiga querida sabe como te extrañe negra ven dame un besito negra ven saco las lolas tenía más lola antes y 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 Hay mucho encerrado. ¿Puedes? Y después de lo que se cayó la sal y todo eso, sí. Nadie me la toca a mi negro, excepto yo. Yo lo normal la toca a la negra, boludo. El blanco. Ahí está el padre. Yo creo que se cayó la pared y dejó el primer reencuentro en todo este tiempo. Hasta que yo llegue a este lugar. Hola, negro. ¿Cómo estás, negro? 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 Claro, ahí lo atrapan. Ahí lo atrapan y bueno, y yo escapó por raro, jo. porque me tiene una pieza a mí no al negro pero bueno negro prometo que te la voy a salvar a tu hijo pero ya sabes cómo todos sabemos cómo me lo va a pagar así me lo vas a pagar verdad de nuevo solo eso el arma más poderosa de todos los juegos que me preocupa esto Gracias. Dale, mi negra querida, me abrís. Gracias, bebé. Cómo te amo. Ah, ya tengo. No sé qué es eso. Ok, por aquí, mi negra. Dale, mi negra. Ah, y acá hay una. Hice daño, porquería. Para morir con el bien. Gracias. 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 qué bueno que soy, por dios, qué puto bueno que soy, boludo. Alianz. Me encanta... Me encanta desarrollar 100. Murió. Murió. Me sacaron la banda de vida, boludo. A la casa, las dos peces, boludo. No lo vi. No lo vi. en mi defensa no lo vi necesito vida gracias vida no no y 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 la hija de su madre lo traiciona y 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 parte de nivel la odio también voló y despacito oi, mi mano, no, 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 no me voy a caer uy caja aunque creo yo que te morí de una escopeta pero hola señor comando a volar no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bien, gracias. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo odio esta misión? Gracias. ¿Cómo odio esta misión? Gracias. 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 Ah, ya está en directo, o sea, sí. Yo primero voy a terminar mi directo y ahí voy a ir al de acá. Bueno. Ok. Gracias. Gracias. Y esta parte es la que más odio, boludo, también. Gracias. 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 Hija de. ¡Negro! 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 Gracias. 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 Ese llegan unos hasta. Mas. Porque no queda nada. Gracias. 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 Eso no le disparé. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. 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 Dame una raya a ella, y yo me retiro por ahí, un beso enorme a gente que le vaya bien, lo veo mañana con más hotlines, la verdad no doy más chicos. Hasta luego gente que le vaya bien, me le saludan a Sassy.